Una pareja de tortoleros robó 45 millones de guaraníes y varios objetos de valor del interior de un vehículo. El hecho ocurrió este martes en horas de la tarde en el interior del shopping arena. Los autores sustrajeron además una notebook de la marca HP y una billetera con varios documentos. Resultó víctima a Cis Pereira de nacionalidad brasileña. Según la denuncia de Pereira, estacionó en el lugar para ir a un local gastronómico. Luego de aproximadamente 30 minutos regresó y encontró que personas desconocidas rompieron el vidrio de la puerta trasera, lado derecho y hurtaron el dinero y los objetos. Efectivamente ayer sucedió un hecho de hurto agravado en el estacionamiento del shopping arena ubicado en el kilómetro 3 y medio. Y dejó una importante suma de dinero en el interior del vehículo y él se fue a ingresar en un local de venta de comida. Y al regresar se percató que de conocido hurtaron una fuerte cantidad de dinero y un notebook y documentos particulares del señor. Existe cámara en el estacionamiento y en la salida que captaron cuando lo he conocido una pareja que ingresó en el lugar y violentaron la puerta del vehículo. Efectivamente, ayer personal de investigación de delitos recogieron las firmaciones, ya tienen su poder y puede ser que se identifique a los autores.